Amigos Agujero Chica, que sorpresa Eso Vamos allá amigos a disfrutar Este mapa es repetido Calma porque creo que pronto va a haber más mapado Este es el sniper que mata de un tiro Confirmen, confirmen Se llama fusil del tirador Esto no mata ni un tiro ni a un genio Ni a un que le pagues a la Rockstar Games ¿Qué pasó con la carrera de COPN? Juez, dile a Dani que le quiere succionar el cimbrel, porfa O sea, bueno, ya me lo ha dicho, claro Ya me lo ha dicho Mi gente Edwin Vaya gente Recuerden que 300 beats suena un maravilloso y fantástico audio Como veis aquí abajo mía Y 500 beats O más Suena un audio y encima La jueza me dice lo que me escribas en el mensaje ¿Qué te parece? Increíble, cabrón Bueno gente, me gustaría entrar donde Tienen un tanque ¿Tiene un tanque mi equipo? No, lo tiene su equipo Bro, esto tiene que ser una Ay gente, qué broma Qué broma más mala Gente, de verdad Vale, vale, el tanque Ah gente, tienen un tanque ellos Bueno, espérate que me pongo a Fornicar bien rico Vale, calma, calma, calma Uy, uy, uy Me están disparando tiro Vale, espérate Ah, está haciendo Está haciendo metagaming este Sabe que soy yo Y ni le apunta al otro Me apunta solamente a mí Ah gente, de verdad Mi gente 1-0 perdiendo A ver si conseguimos rematar La paraca La paraca Ya la vi Ya, ya, ya me paro el taxi Ya, ya Hostia, cabrón Contra el quicio Bájate La idea sería Una vez aquí arriba Cierro la puerta ¡GASA LUCIANA! ¡PALANTE! ¡RICARRE! Bah, no ha sido para nada Lo que he hecho No, gente Tienen tanques Otraveros de su equipo Gente, no vale repetir No vale repetir vehículo La baby cheat No, no, no Espérate, espérate Gente, qué li... Gente, ese tío Tiene toda la pinta De que es el mismo de antes Vale, si no es el de Luxo ¡Me cojo a tu mar! ¡Aaah! Un clásico que dice Y seca, ca, seca ¡Aca! ¡Aaah! ¡Gente, que tengo! ¡Pale, vale, vale! ¡Ayuda con Scraining en nuestro equipo, gente! ¡Los mega, 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 mega! ¡Ah, mega, Dios! ¿Qué hay ahí? ¿Va la siguiente ronda? Hemos ganado, ¿verdad? Vale, vamos a ganar Gente, de verdad Necesito saber dónde está el tanque No sé dónde está Es que creo que el tanque está arriba a la izquierda Y los hijos de su madre Y yo he saltado dos veces al mismo agujero de mierda, eh Agujero, eh Increíble Vale, voy a tratar de mirar Mientras que mi compañero va a los demás Es que no me acuerdo ni dónde entró Vale, creo que el tanque está en ese Puede ser Pero en ese es en el que entré antes Y soy... Vale, no Está, vale Está en este Está en este Está en este Vale, vale Ya sé dónde está el tanque, gente Vale, el que se hace lo del mapa, amigo Muerte Vale, se murió Ya sé Ya creo que sé dónde está el tanque, amigos Uno, uno, gente Uno, uno, gente Vale, por favor Voy a ir a coger el tanque, amigos De verdad Lo que no sé es... Eh... Luz Hostia, Luz está a punto de meter el turbo, eh Vale, el tanque... Hostia, ya no me acuerdo, gente Por favor, por favor Más uno para que Dani le compre wifi a pancráneo A pancráneo, tío En vez de pancracio, pancráneo, tío Lo de los audios, gente El de los audios, pero Vale, eh... Amigos Estoy malo, eh, gente Vale, por favor Quiero ganar la ronda, tío Quiero ganar la ronda Ojo, tengo un tío aquí abajo, creo Pufo, ahí me el tiro Que está a punto de meterle Vale No tiene nada de momento, creo Vale, el mapa este Ah, coño Que este es amigo Cojones Vale, gente Estoy un poquito frío Estoy frío, pero... Pero me caliento rápido Vale, este creo que lo puedo matar Vale, esto solo lo mato, eh Mira Este fuera Y ese fuera Ese fuera ¡No! ¡Eh! ¡Eh! Pero es que es del otro equipo ¡Eh! Gente, me están robando de una manera Ahora mismo, cabrón Gente, me están robando Me están robando Definitivamente me están robando Cabronamente Me han robado Me han robado Bueno, le estoy dando Le estoy dando más a los de mi equipo ¿Eh? Más uno Please Bit privado ¿Qué? ¿Qué estáis hablando, gente? ¿Qué estáis? ¿En un chat porno o qué? Eh Vale, este se muere, eh Bro, le disparo a los de mi equipo Nada más Gente, soy gilipollas, bro No, no, no Alguien me está disparando, amigos Vale, hay un tío con el lanzarana Nos vamos a ir Gente, me voy a venir aquí Es que la estoy liando par No se me tiene ni un tío, ¿vale? ¡Espeque! Bro, de verdad Me voy a caer aquí, gente Me voy a caer aquí De verdad No mato a nadie No mato a nadie ¡Se acabó! Es win Es win, gente Ya está En plan, aquí Hostia, ¿han pillado a Cranger? No lo sé, eh Bueno, no sabemos qué están haciendo, gente Alguno tendrá que volver a saltar pronto Calma, 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 calma Nos quedamos aquí, mi gente Me están disparando con un sniper de mierda Es complicado meterle un tiro a ese Pero se lo vamos a meter Luz ha matado a uno con una escopeta Bueno, es que Luz es una completa asesina, eh Pero esto es real Vale, ya está, ya está Vale, queda uno Amiguito, andan Vale, hay otro también que está campeando Ay, yo no sé lo que tiene, amigo Juega bien No campe, amigo No campe Sí, hay una ahí con misiles Pero el de los misiles he guiado, amigo Ya puedes ir bajando Porque no voy a ir En plan Para no perder tiempo Gente, ¿lleva un Scranger? Vale, vamos a hacer una cosa Macacedas, Eric Daniel y Luz Necesito que cojáis los tres vuestro coche Y os tiréis para abajo Pero los tres a la vez Cuando sea el minuto seis ¿Vale? Os bajáis Y vais a por Para que os fijéis A vosotros primero en vez de a mí ¿Vale? En el minuto seis Adelante ¡Ponelo delante de él! ¡Ponelo delante de él! ¡Ponelo delante de él! ¡Ahí está! ¡Ponelo delante de él! ¡Ponelo delante de él! Nah, no le llegó al misil Habría sido épico, gente Lo que pasa es que lo hicieron mal Espera, no me expliqué bien tampoco Pensé que iban a entenderlo Pero... Tendría que haber... Esperaba La idea era que ellos saltaran delante suya Para que el Scranger fijara a los Rocket Boltis De mientras yo acercarme y matarlo Habría sido una cosa épica Lo que pasa es que me pica un montón el testículo Y no lo explico bien, gente Soy gilipollas Gente Dos, uno perdiendo Si perdemos esta ronda ¿Es a cuatro o a tres rondas, Franelo? ¿Te acuerdas de cuánto lo has puesto? ¿A mi co? Vale, voy a saltar arriba del todo Gente, me apetece, sinceramente Me apetece mucho, brother Ay, creo que el salto es buenísimo A cuatro, gente Creo que el salto es buenísimo, cabrón Vale, no voy a subir arriba del todo Pero voy a lograr subir arriba del todo Me diréis ¿Por qué, Dani? Tú cállate la boca Cállate la boca, cabrón Y simplemente atiende Atiende al profesor Mira, hacemos así Recargo con esto Y una vez que recargo con esto Bajo 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 Tengo el tour Tienen un scranger, gente No puedo bajar, amigos Tienen un Me morí, amigos Me morí, amigos Me morí Hemos perdido la partida Ah, es a cuatro rondas ¿No ha dicho? Mira, aquí Como muy pegado aquí a la izquierda Vale, voy Vale, vale El scranger No, F Pero dime que no me fijas Vale, no me puedo fijar No me puedo fijar Dios mío Dos esqu... Segundo misil que esquivo del escraño No tiene sentido, eh No me puedo fijar No me puedo fijar ¿Qué pasa? Mi gente, paz, paz Dice la paz y no la guerra Bueno amigos, 3-1 perdiendo Estamos jugando un poquito raro Claro, es que no sé dónde está el escraña Y entre ellos seguro que se lo chivan Esto es un asco, siempre estoy en desventaja Siempre estoy Vale, voy a intentar dejar que baje Ahora le meto para arriba Vale, consigo un cactus Muy bien, Daniel Me tiro para atrás Me tiro para adelante aquí Para recargar con él No, de verdad Tío, pero porque... Ah, de verdad, gente De verdad creo que tiene uno en el escraña ya SF, ¿verdad, gente? Y yo, hermano De verdad, tremenda F Quiero pillar el tanque de arriba Y en verdad tendría que estar mirando a ver Donde está el escraña Que parezco gilipollas Donde hubo fuego Cenizas que dan Me clamo alcohol Voy a ir a ese agujero Coño, voy a ir a un agujero diferente Cojones Todo el tiempo yendo lo mismo Vale Además creo que entro de una No sé si de una Pero de dos, sí Los huevos no se juegan, gente Los huevos se dan Para que juegue a otra persona ¡Eso! El Scramieti está a HI El Scramieti está a HI El Scramieti está a HI Gracias, Mr. Palo Buena indicación, amigo Te ha falto decirme Exacto ¿Dónde? Está ahí, eh Da, Mr. Palo Yo creo que está trolleando, cabrón Yo creo que está trolleando Mi pana, eh Es un troll, Mr. Palo Gente, gente Nada, por favor Me está dando pereza, cabrón Menos mal que he entrado Porque si no Vale, lo mismo el Scramieti está en este lado ¿Qué opinan ustedes? Calma, calma Nada Voy a tirar de mega épica 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 Los huevos no se juegan, gente Los huevos se dan para que juegue a otra persona En la casilla A8 o F5 ¿Qué coño es la casilla A8 o F5, cabrón? Nada, gente Hay uno de los otros equipos que tiene Scramieti Hemos perdido la paridad Nada, merecida derrota, eh Está campeando el del Scramieti ahí, creo yo Vale, viene el de ahí Viene, viene, viene el del Scramieti Hostia, tenemos tanque Tenemos tanque Vale, espérate, espérate Dani, despierta, despierta, despierta Despierta, inútil ¿Qué hay aquí? Vale, aquí abajo puede que haya algo potente ¿Verdad, chicos? Despierta, inútil, despierta Vale, creo que el tanque Vale, el tanque a matar al Scramieti Venga, va, va, la ganamos, la ganamos, la ganamos Gente, pero ¿por qué me toca? ¿Pero qué es esto, bro? Gente, pero que me acaban de tocar pistolas eléctricas Pero, amigos No se rompe Gente, no se rompe Me cago en mi padre, bro Por favor, por favor ¿A qué no estamos jugando ajedrez? Ya, gente Mr. Palos es un troll, eh Es un troll, cabrón Eh, amigos De verdad Por favor, lo pido Por favor, lo pido Gente Al menos voy a mirar algo para la siguiente ronda Creo que esta ronda es win Ay, no, cabrón Dani, ahí estaba el sniper de mierda, hermano Que no te enteras de nada, bro Es que no me enteras Ay, que hay Ay, que hay Ay, que hay No he visto nada, cabrón Vale, ahí está el tanque Hostia, lo suyo sería Pero quiero ver lo que hay ahí para la siguiente ronda Hostia, ¿qué era eso, bro? Era como un... Vale, esta es buenísima, eh Bro, ni una me va a salir bien ¡Ni una! Ah, de verdad Qué lambe bichito que estoy hecho Ojo, mira, mira, mira Mira esta, mira esta, mira esta Mira esta, mira esta, mira esta ¿Dónde me metí? Vale, queda uno ahí con vida, bro ¿Qué estás haciendo? Ya está el campero Ya está el campero Steve, venga, amigo Sí, nos hemos enterado Que estás en un agujero campeando, amigo Sí, nos hemos enterado Steve, te lo estás pasando bien, amigo Te lo estás pasando bien, amigo Sí, te lo estás pasando bien Vale, lo veo Nadie está ahí campeando con una minibum Ah, es que te voy a matar Es que te voy a matar Bueno, no hace falta ya, ¿no? Se mató el solo, tío Encima de que iba a matarle, tío Ahí se mata, tío Es que vale, vale Amigo, 3-2 No he cogido ni un vehículo Sí, lo cogí antes Gente, te cogí un tanque, cabrón A mí no me tocáis los cajones Que antes yo cogí uno Gente, a ver, por favor Voy a coger el fucking tanque que está arriba Voy a coger el fucking tanque Llego al fucking bar Y lo que veo son panzas, panzas, panzas Mirorista, mirorista Esto está la fucking polla Vale, el salto es una polla Esto es una polla Esto es una polla, gente Pero no pasa nada, cabrón Gente, es que aún no me he enterado ¿Dónde está el scranger? Eh, bueno, espérate Que para taquillo peque No sabemos qué hace aquí, la verdad Vale, bro O sea, ahora, ahora Lo mismo Si podés el fucking coche Mirando para adelante Y tiras el fucking turbo Entras Tienen dos tanques Tienen dos tanques Tienen dos tanques Gente, tienen dos tanques El de arriba también tienen Vale, ¿qué habrá ahí arriba? ¿Qué habrá ahí arriba del toto? Tengo que ir a ese de ahí arriba, gente Ese es el único que puede Faltar con algo valioso Gente, estamos muertos Quedamos cuatro Vale, vale Dime que el salto es bueno Bro, ¿pero por qué salto contra la raja, bro? Encima ponga Ah, gente, de verdad Vale, voy a mirar lo que hay en la caja Voy a mirar lo que hay en la caja Sin ningún tipo de prisa Gente, dos tanques Nada, gente No sé qué hacer, amigo No sé qué hacer Omega, adiós, eh Bueno, gente Hemos perdido la partida Estuvo bien, ¿no? Estuvo bien la partida La verdad Una partida bastante chula Ah, no, no, gente La remontamos, la remontamos Que está el pro aquí Con un fusil de precisión Que no mataría un pato De un tiro Y va a matar un tanque militar Espérate, espérate Ya ganamos, gente Ya ganamos Espera, espera Que ya viene Ya viene la jugada maestra Ya viene, ya viene A ver, bro El fucking Joker Vacilando a dos tanques El fucking Joker Vacilando a dos tanques Pero bueno Hombre, menos mal Ah, no Al final creo que lo ha matado Uno de un tiro Ha, 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 ha